La Quirpa La Quirpa La Quirpa La Quirpa Un saludo desde los espacios de VAT, Venezuela activa y deportiva que es tu radio online. Y en VAT comenzamos con esta canción recia de nuestro gran Reinaldo Armas, una parte de mi patria. ¿Y esto por qué? Porque hoy VAT se viste de gala estrenando un nuevo programa que se titula Perfil Agropecuario y este programa es con nuestro querido y respetado amigo, el productor agropecuario Andrés Galdo. Andrés, bienvenido nuevamente a tu casa, a VAT Radio Online. Francisco, buenos días, muy amable. Gracias por la invitación y gracias por el recibimiento que me has dado. Sí, efectivamente, este programa va a ser agropecuario y se va a llamar, como dijiste, Perfil Agropecuario. Muy bien, muy bien. Y cuéntenos de dónde y por qué viene este nuevo programa. A ver Andrés, cuéntale a la audiencia. Por iniciativa del doctor Oscar Borger Pring, director de VAT Radio, dado que él conoce mi trayectoria como ganadero, como hombre del campo, me propuso esta gran idea de realizar un programa de carácter agropecuario. Por esto mismo, aprovecho la oportunidad para agradecerle al doctor Oscar Borger esta iniciativa para desarrollar este proyecto. Excelente. Vaya nuestro saludo a nuestro querido y respetado amigo, el doctor Oscar Borger Pring, quien ciertamente fue el que dio la iniciativa o la idea para este maravilloso programa que estoy seguro que les va a gustar. ¿Por qué? Bueno, porque don Andrés tiene mucho que contar con respecto al tema agropecuario. Cuéntenos un poco más de quién es Andrés Galdo en el tema del agro y en el tema pecuario y de todo lo que tiene que ver con la ganadería, en fin. Mira, toda la vida a mí me ha gustado el campo. Desde hace casi la mitad de mi vida productiva, casi 40 años, yo le dedicaba al campo. He podido, porque estudié afuera, por ejemplo, Francisco, pero decidí dedicarme al campo. La familia tenía otras ramas también, ¿verdad?, de negocios, pero yo me dediqué al campo, sobre todo a la cría. Cría y ceba de ganado, ganado vacuno y también siembras de legumbres y cereales como el maíz y el sorgo. Pero sobre todo la cría, la cría de animales, vacunos, diferentes razas. Perfecto. Bien, estamos en sintonía de VAT Venezuela Activa y Deportiva. Hoy estrenando un nuevo programa que se titula Perfil Agropecuario con nuestro querido amigo, el productor Andrés Galdo. Es un buen momento para agradecer a quienes hacen posible este encuentro entre ustedes y nosotros. Y ellos son Espacio, 100 años del boxeo en Venezuela, ubicado en el Centro Comercial Los Molinos, en San Martín. Agradecer también al Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano, ubicado en el Centro Comercial Los Molinos, en San Martín, donde usted podrá ver las leyendas del boxeo latinoamericano. Renabox, registro nacional del boxeo amateur y profesional Pelón Parque Infantil, ubicado en el Centro Comercial Los Molinos. Estamos aquí en VAT Venezuela Activa y Deportiva con Andrés Galdo y su nuevo programa Perfil Agropecuario. Cuéntanos, Andrés, ¿qué viene? ¿De qué se va a desarrollar el programa? ¿Cuál va a ser la temática? En fin, lo que quieras comentar aquí a la audiencia de VAT Radio Online. Francisco, mira, el sector agropecuario, mucho más para mi entender, es pilar fundamental de la economía nacional. La producción agroalimentaria es factor de soberanía, de seguridad nacional. Por eso este programa va a destacar sobre todo el esfuerzo de trabajadores y productores del campo. En el entendido, Francisco, que para alcanzar, lograr una total independencia, la base de producción de alimentos, son las que aseguran la dieta del venezolano. La sustitución de importaciones en rubros que podemos llegar a ser autosuficientes y exportadores. Extraordinario, extraordinario y sobre todo, corríame usted, un país que tiene grandes extensiones de tierra y que se puede hacer mucho en ella, ¿no? Muchísimo, Francisco. Sí. De verdad que tenemos unas partes, por decirlo de alguna manera, ociosas, pero que sí. Y el ímpetu del venezolano, tanto el productor, el trabajador del campo, va destinado a eso y lo podemos lograr. Perfecto, perfecto. Esto es VAT Venezuela Activa y Deportiva, hoy estrenando un nuevo programa Perfil Agropecuario. Vamos a identificar y ya volvemos en VAT Venezuela Activa y Deportiva con nuestro querido amigo Andrés Galdo y su nuevo programa Perfil Agropecuario. Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales en Instagram como Borges Prim Asociados, en Twitter BP Piso Bajo Asociados. Confederación Internacional de Boxeo, el primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela. Síguenos a través de nuestras redes sociales, por Instagram como Confederación Internacional Box, Twitter DZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo. CIB, el primer organismo de boxeo venezolano. Nuevamente aquí en VAT Venezuela Activa y Deportiva en un nuevo programa que se titula Perfil Agropecuario con nuestro amigo Andrés Galdo, quien es productor agropecuario. Queremos también agradecer a Spamanos y Pies 123, un centro de belleza donde usted, mi querida amiga, se puede hacer sus manos, sus piecitos y va a salir más linda, más bella y más preciosa y más encantadora de lo que es. Recuerda, Spamanos y Pies 123, ubicado en el Centro Comercial Los Molinos. A nombre de ALDEN, Alianza Democrática, una propuesta para un mejor país. Bien, Andrés, para ir concluyendo y decirle a nuestra audiencia qué viene para el próximo programa y, bueno, decirle, pues, tus palabras con respecto a Perfil Agropecuario. Francisco, en un próximo programa, que es lo que va a consistir en realidad, hablaremos de tecnologías y prácticas para optimizar la producción agrícola y pecuaria en el país. Excelente. Historias inspiradoras de agricultores y ganaderos que son exitosos en los rubros que ellos desempeñan. Muy bien. Y para finalizar, quisiera decirte, bueno, primero sintonicen el próximo programa. Claro, claro. Fundamental. Como dice el maestro Simón Díaz, Francisco, mi querencia es el campo. Ajá. Mi querencia. Nos despedimos agradeciendo a nuestro querido amigo Andrés Galdo y este nuevo programa también agradeciendo al doctor Oscar Borgesprin. Así que esto fue VAT Venezuela Activa y Deportiva. Te habló en los micrófonos también FJA. Nos despedimos con este temazo, esta belleza de tema. LUCERO DE LA MAÑANA LUCERO DE LA MAÑANA Que te vuelva a regresar, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. LUCERO DE LA MAÑANA Si mi querencia es el monte y mi fuerza encima el rojo, como no quieres que cante, como no quieres que cante, como canta un corazón. LUCERO DE LA MAÑANA Si mi querencia es el monte y la flor de Araguané, como no quieres que cante, como no quieres que cante, como no quieres que cante, tantas ganas de volver. Si mi querencia es el...